bueno bueno estamos por acá listando a esta pequeña princesa que ella hoy se va para la escuela es primer día dice que está bien nerviosa tiene miedo ir a la escuela dice que con quien se va a quedar allá verdad dale y este y que es lo que va a hacer nos ha hecho un montón de preguntas fíjense de que mire estamos a hora 26 26, 27, 28 de julio y hasta hoy primer día que va a la escuela miren la camisita le queda puro choricito porque como se la dieron en enero supuestamente se la dieron en enero entonces pues de un tiempo para acá ella pues este ha crecido verdad y pues imagínense así como es de delgadita pero pues ya ya engordó un supoquitito también porque estaba aún más flaquita y ya algo ya está quedando un poco un poco pequeña la camisita que le dan el uniforme que le dan aquí en la escuela y pues tengo que irla a dejar centrarme prisa porque a las 8 de la mañana ella tiene que estar allá y pues ahorita ya casi son las 7 y medio prácticamente en 15 minutos llegamos porque la escuela pues está está muy cerca así que voy terminándola de alistar muy largo tiene el cabellito ya aquí está dañado miren muy largote así es de que bueno a ver a ver si no va a llorar mi princesa a la escuela voy por ser primer día pero esperando que no ha dicho me estaba aconsejando un poquitito y no pasa nada que la ceño va a jugar con ella con más niños y todo eso así que ella ha estado ansiando en este momento y creo que hoy que he llegado pues ya tiene un poquito de pena así que bueno la termino de alistar y vámonos y si le pregunta a la ceño por qué no trae los zapatos que le dio el presidente qué le va a decir qué le va a decir es porque si no le quedan no le quedan ajá porque no le quedan le quedan muy grandes le va a decir ajá no va va contenta un poquito un poquito ¿y por qué? porque la ballena no vino porque la ballena no vino ajá su primita ajá otro día va a venir porque ella ahorita tiene gripe ajá así de que mire qué bonita le queda su mochilita ¿verdad? está bien limpita ¿verdad? ¿y qué va comiendo? manzana para que no le dé hambre ahí lleva el agua en la mochila vaya miren fíjense de que hasta esta época va a dar clase la ceño porque ella había estado enferma ¿verdad? y no no podía no porque hace como un mes comenzaron las clases nuevamente pero este ya hoy sí ayer tuvimos una reunión y ya ahora este va a ser primer día solo van a estudiar ellos dos veces por semana porque ellos son los de cinco años ¿verdad? los niños y los de seis pues que ya van a ascender digamos prácticamente el otro año primero pues a ellos les van a dar tres veces por semana porque debido a la pandemia es que no pueden dar clase todos los días ni el horario normal eso nos explicó así es de que por eso yo voy ahorita aquí a dejar a mi pequeñita que es primer día a ver qué tal si no si no este se quiere regresar conmigo pero esperando que no así es de que bueno seguimos por acá ya voy ya casi saliendo a la calle y pues luego de ahí es un pasito así es de que bueno quise grabar este video uno para que quede ir de recuerdo el primer día de escuela de ella y segundo para que ustedes sepan ¿verdad? de que pues aquí también hay un reglamento ahí con los uniformes y todo bueno solo los zapatitos pues ella trae otros porque les quedaron muy grandes y se les afaban donde caminaba así es de que darse vuelta mismo y dígale salud saluditos porque allí ya no van ya no van a jugar más que solo estudiar bien ajá le gustó venir a la escuela sí un poquito porque porque no jugamos no ¿qué hicieron? dibujo dibujo ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama la seño? ¿no le dijo? ¿cómo se llama? no le dijo ¿cómo se llama? así como seño Beatriz ¿no le dijo? ¿así le dijo? bueno bueno miren ya venimos de clase ya vine a traer ahí a a Darlene ya va ¿cómo es el pancito? y es que salió con hambre dice entonces ya de regreso para casa iba comiéndose un un pan relleno ¿verdad Darlene? y por aquí veba fresquito aquí también fresquito miren de de este ¿de qué es el fresco? de como se fue de limón ah sí de limón es es limonada entonces es de limonada porque ahí venden ¿verdad? dentro de la escuela porque no les permiten que vendan otros frescos más que frescos naturales no es cierto que bueno ya ella va contenta contándome que pues le gustó dice la escuela con sus compañeritas porque solo niñas van ¿verdad? este al mismo grado de ella así es de que miren ahí ella va contenta en su primer día de clase así de que hoy sí nos vemos en el próximo video no se lo pierda seis o siete de la noche el próximo video saludos bendiciones para todos salud Lali y y